Lo tradicional es asociar bienes raíces a letreros, afiches pegados en la propiedad. Inclusive podemos ver la tendencia de que comienzan a salir por allí algunos letreros con códigos QR, pero ¿de verdad cumple ese letrero con código o sin código QR lo que estás buscando? En realidad te acercas a tu meta de llegar rápido a ese cliente. Existen otras muchas maneras digitales de poder captar esos clientes que aquí en Prestige las estamos utilizando desde mucho antes de la pandemia. Cuéntanos, Willion, cuáles son esas herramientas que tenemos para nuestros clientes y que también los clientes deben de conocer que si no las están utilizando no están vendiendo sus propiedades de una manera efectiva. Bueno, una de las primeras herramientas y una de las más efectivas que nosotros ya estamos utilizando por más de cinco años son los tours virtuales. Un tour virtual es demasiado importante porque si estás vendiendo por lo menos una casa y nosotros creamos un tour virtual para su propiedad, su casa, hay muchas personas que están ocupadas durante el día y en la noche se sientan en su cama a verificar propiedades, etcétera, etcétera. Pero a esa hora no te van a llamar para decirte, ¡ay, quiero ir a ver la casa! Con el tour virtual, a la hora que ellos quieran, en el momento que ellos quieran, van a entrar y van a explorar cada centímetro de esa propiedad. Este tour virtual es tan poderoso que la persona local lo puede hacer cuando ellos quieran y hay muchas personas que están en otras provincias, en otros países y necesitan explorar. Y esta es la manera más fácil para ellos conocer la propiedad a plenitud porque dentro de ese tour virtual, ese 3D que nosotros hacemos para nuestros clientes, la persona puede medir espacios. Ejemplo, usted quiere ver cuánto es la altura de un cuarto, usted tiene una regla digital y usted mide, ¡ah, mira! Mide tres metros, quiero ver el ancho, quiero ver cuánto es el metro cuadrado de la sala. Usted lo mide y le va a salir. Además de eso, internamente de ese 3D, hay videos que estamos nosotros explicando cada parte de la propiedad. Que si usted va físicamente con nuestro equipo de trabajo, o va con Evelyn o va conmigo, vamos a decir exactamente lo mismo. Vamos a explicarte la cocina, la historia de la casa, ta, 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 ta. Todo está dentro de ese tour virtual. Y hay muchas maneras de explorarlo. En forma plana, de forma de 2D, en 3D, puedes tomar medidas. Tenemos videos internos para que la gente haga recorrido. Está muy, muy completo. Y es una de las maneras que la gente al final decide, esa casa yo la quiero ver o esa casa en realidad no me interesa. Entonces, gana tiempo el cliente, gana tiempo nuestro equipo de trabajo y no le quitamos tiempo al dueño de la propiedad porque tiene que ir a abrir, nosotros tenemos que ir a manejar y el cliente va a ver una casa que no le gusta. Te hago una pregunta. Ahora que mencionaste con el tema de las medidas, tú sabes que hay, y estos son errores que se cometen usualmente las personas cuando están comprando su primera casa. Existe la posibilidad de que el cliente pueda medir los espacios puente en cocina y recámaras, que el cliente pueda sacar las medidas a la hora de ir a comprar sus electrodomésticos o su mobiliario. Porque sabes que muchas veces nos encontramos con clientes que terminaron comprando una cama king y la cama no cabe en el cuarto. O pensaron que sí porque lo vieron grande, pero a la hora de poner el juego de alcoba pudieron poner la cama pero no en las mesitas. O sea, ¿se puede hacer esto en el video? Sí se puede hacer y es muy fácil para los dos tipos de clientes. El cliente que sabe que su cama es king, que mide dos metros de ancho, el baile lo mide. Ah, sí cabe y me cabe en mi mesita de noche. Y también le sirve a la persona que ya apartó, pero no se llevó un cuaderno con una regla métrica para llevarse los espacios. No, esa persona que ya apartó, que va a comprar esa casa y a ese proyecto residencial se le hizo un video o el 3D, esa persona regresa al 3D y mide y la persona no tiene que ir a la casa, llamar a no sé qué, simplemente lo mide y ya tú sabes que esa va a ser tu casa y ahí lo mides y tú decides si compras a la cama king, la queen o una repredadora doble o una sencilla. Ok, muy interesante. Así que ya saben, la primera herramienta que hemos descrito hoy son los videos virtuales, los recorridos 3D virtuales. Son súper importantes para que su cliente o su potencial comprador pueda explorar la propiedad, uno, desde la comodidad de su casa, dos, desde otra provincia e inclusive desde otro país. Y no solo eso, al final yo creo que eso acelera el proceso de venta porque como el cliente ya hizo el recorrido, cuando el cliente te contacta o me contacta, ese cliente ya no es empezar de cero. Va directo al grano. Va directo al grano y es a una confirmación, un proceso de venta que te tomaba una semana, semana y media, muy probablemente en hora y media esté concluido. Así que eso es muy bueno. Así que esta es la herramienta 1 que estamos mencionando, cómo acelerar la venta de tu propiedad. La segunda herramienta digital considero yo que son los videos personalizados de la propiedad. Llámese propiedad, una residencia, una casa, una finca, un local comercial. Pero a mí me gustaría mucho que tú nos explicaras, Willion, qué debe contener un video personalizado. Porque si me preguntas a mí, un video lo puede hacer cualquiera. Pero qué características tiene que tener ese video para poder atender a esa audiencia compradora que está allá afuera buscando, pero que al final si es un video, digamos, muy sencillo, muy plano, no le transmite al cliente la información que necesita. Bueno, el video normal de una propiedad es simplemente mostrar las áreas, pero no lleva ningún tipo de información verbal. Entonces le deja al cliente un punto donde tiene que asumir lo que está viendo. ¿Qué hacemos nosotros para que esta herramienta sea poderosa? Es presentar la propiedad, digamos en este caso, su casa. Y nosotros vamos hablando, vamos diciendo las características, las ventajas. Usted puede ver un mueble, pero usted no sabe que ese mueble lo trajeron del casco viejo y tiene más de 150 años. Entonces, esa historia, ese entendimiento de las cositas de la casa hace que el video sea mucho más poderoso. Al mostrar y decir, bueno, es que nosotros estamos en una casa de playa y estamos cerca de la playa, ¿cómo se logra esto? Entonces, con un video aéreo, usted le hace un giro a la casa donde se puede ver, ¡Ah, mira! En realidad está súper cerquita, son 100 metros de la playa. Entonces, ese video personalizado va mostrando, va explicando, entra el video aéreo para darle todo el alrededor de la propiedad y la gente sepa, oye, ya sé que está separado de los vecinos, está cerca de la playa, me gusta el ambiente, mira que es carretera de piedra, mira que es carretera de concreto, mira que, etc. Y al final, para darle el toque final a ese video personalizado, nosotros tenemos una cámara 360 que los videos se suben en YouTube y usted puede ir prácticamente con nosotros como si nos estuviera acompañando porque usted puede ver hacia arriba, hacia abajo y vamos explicando de forma corrida todo lo que nosotros pensamos en la propiedad sin edición, sin decir, evitar cosas. No, simplemente vamos caminando, vamos explicando y vamos dando nuestro punto de vista sin censura. Y esa es una manera de que usted pueda conectar con la propiedad y saber cuál es la claridad. No estamos escondiendo nada, simplemente mira esta propiedad, mira estas ventajas, mira lo que hay alrededor. Yo creo que podría cerrar esa idea que tú mencionas que el video de su propiedad tiene que ser arte. Al final, un arte que cualquier otra persona pueda apreciar porque se dice video y suena como que así un video sencillo, pero según tu experiencia son muchos los elementos que componen la versión personalizada de un video para una exposición inmobiliaria de venta. Entonces al final esto es arte. ¿Por qué? Porque hay que transmitirle al comprador o a los potenciales compradores lo mejor de su propiedad y esto solo lo va a poder lograr si logra mezclar estos tres ingredientes. Exacto. Y para cerrar ese punto me acabo de recordar algo que siempre dicen los clientes. Es que yo vi la foto y la casa no es como la foto. Entonces este cliente si hubiese visto el video personalizado ya sabe si la quiero ver o no la quiero ver. Entonces ese cliente que se siente en cierta forma engañado pero no fue engañado a propósito, simplemente la foto no te está hablando, no te está explicando nada. O sea, el cliente tiene que asumir la foto. Ahí es donde realmente esta fórmula de tener un video personalizado para su propiedad es de gran ayuda para acelerar la venta. Y eso le da certeza al cliente de su inversión y certeza a nosotros como corredores de que esa es una transacción que se va a dar y obviamente eso nuevamente optimiza los tiempos. Y hablando ya de fotos, es importante mencionarle a los clientes que las fotos tienen algo súper importante que es prácticamente el enganche. Es cuando el cliente mira una foto y dice oye, eso se ve bueno, quiero verlo. Hay que explicarle a los clientes por qué las fotos también son importantes y cómo se debe hacer. Para nosotros, nuestra tercera herramienta siempre van a ser las fotos. Como Guillaume lo mencionó, las fotos es ese enganche digital. ¿Por qué? Porque el cliente puede estar en uno de los muchos portales inmobiliarios que hay comercialmente hablando. Vio tu foto, pinchó la foto, la foto lo llevó al video personalizado y al video 3D. Pero hagamos un alto. Tienen que ser fotos profesionales tomadas con cámaras profesionales de alta resolución. ¿Por qué? Porque al final, eso precisamente va a ser la primera ventana de venta que va a ver su comprador. Pero si eso es una foto que está pixelada, sombría, no tiene buena luz y encima le metieron filtros, filtros de Instagram o de estos filtros comerciales que al final pues maquillan la realidad, cuando ese cliente se acerca a su propiedad, lo único que va a hacer es perder usted tiempo y el cliente es comprador y usted va a perder una verdadera oportunidad de venta. Entonces, usted como cliente, como vendedor de esa propiedad, exija, siéntase en la confianza de exigirle a su corredor inmobiliario, a su asesor inmobiliario que sean fotografías profesionales. ¿Por qué? Si las fotografías se las están tomando con esto o con esto, créame que su propiedad no se está vendiendo y no se va a vender porque no transmite la realidad del inmueble. Eso es algo que es muy importante. Usted como cliente, siéntase en la comodidad de exigir equipos profesionales para los videos, para la fotografía, sobre todo de su propiedad y en este video le acabamos de decir el por qué. Gracias por ver nuestro video. Si le gustó, darle like y recuerden que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú.